Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy San Román, el informador, aquí en Querétaro TV punto com. Oiga, pues, qué buena la hizo Ricardo Anaya el domingo. Todo mundo ya sabíamos que iba a ganar la presidencia del Partido Acción Nacional para su Comité Ejecutivo Nacional por tres años. Lo que no nos esperábamos era la paliza que le dio a Javier Corral, ¿eh? Seis por uno, mientras Ricardo Anaya, el queretano, logra un poquito más de ciento noventa y siete mil votos, menos de cuarenta mil tiene el de norte, que es Javier Corral. Perdió apabullantemente. Reconozco que perdí, pero no le levanto la mano. Fue lo que dijo Corral en un distanciamiento total que tiene con Ricardo Anaya. Ricardo Anaya con su discurso venó a la corrupción en el interior de su partido y que será una oposición crítica hacia el gobierno de Peña Nieto. Es lo lógico, es oposición. Pero Ricardo Anaya tiene toda la madera para poder convertirse en un verdadero líder. Hoy es el presidente de Acción Nacional, de los miembros de Acción Nacional. Anaya, con su trabajo desde el dos mil doce en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN y que estuvo presente en la campaña de Josefina Vázquez Mota, ha ido logrando terreno, ha ido ganando mucho terreno, porque ya fue presidente interino del mismo PAN Nacional. Y Ricardo Anaya, con su retórica, con su facilidad para el discurso, no me cabe la menor duda que tendrá un futuro donde puede dialogar o debatir con sus opositores. Dígame usted que según Andrés Manuel López Obrador, a un Beltrones y al que le pongan en el PRD. Así que Anaya aún tiene mucho camino por recorrer. Un joven de 34 años que indiscutiblemente será el futuro el que decida su suerte. Porque yo, en lo particular, creo que Anaya puede llegar a estar en las boletas en el dos mil veintiuno para gobernador de Querétaro. Sin embargo, también hay que ver una posibilidad con Ricardo Anaya, dos mil dieciocho, puede ser el caballo negro. Porque si algo les falla en el camino, a los tres panistas que quieren ser candidato, uno de ellos, del Partido Acción Nacional para la Presidencial del dos mil dieciocho. Gustavo Madero, Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle, si les falla a los tres, indiscutiblemente que ahí está ese joven de 34 años llamado Ricardo Anaya. Y no nos olvidemos que Ricardo Anaya va a estar expuesto con su imagen y con su discurso y con la mercadotecnia que ya aplicó y que aplicará, estará presente, estoy seguro, con su imagen y voz en todos los promocionales de televisión y de radio que se hagan del Partido Acción Nacional en los próximos años. Eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!